Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente y que no estamos acostumbrados a reaccionar en el canal. No es un jugador, no es un prospecto, ni un el estar de la NBA. Os traigo una reacción a los momentos más humillantes de la historia de la NBA. Esos momentos donde ha habido increíbles tapones, pósters, triples decisivos del partido o cualquier cosa que haya humillado al rival. Así que no se va a esperar más y vamos con la reacción. Ok gente, pues te olvides que vamos a reaccionar hoy, NBA, Dirt Anemolating Moments. Vamos a ver un poquito qué tal y cuáles son estos momentos tan humillantes de los que habla. Y tengo ganas de verlos porque seguramente algunos sean muy conocidos, pero otros no tanto. Así que vamos ya, que no hay tiempo que perder. Ok, Tyrese Hanniburton. Empezamos bien, empezamos con un taponazo a dos manos a tablero de Jackson Highs. Ok, ok. De momento, escala de... Bro. Bro, bro, ¿de dónde he saltado? Literalmente casi de línea de tiro libre, bro. Y se le ha posteado en la cara, eh, también. Que lo juro de salto, bro. Dios, no me ha dejado ni acabar la frase anterior, bro. Ok, ok, ok. Eso me ha molado. El diablo, Carruso, te vas para el suelo. Oh, lo clipeado de una. Oh, lo clipeado de una. Vaya clip te acaban de hacer, Carruso, que literalmente estás ya en las redes sociales, bro. Madre mía, bro. Vale, vale, vale. Otro póster, ¿no? Voy. Diablo. En la cara de Busevich, bro. A ver, al... Dios, bro. Es que, ¿qué haces? O sea, ves, literalmente, Adebayo, que es un bicho de dos y pico, que tiene unos hombros como tu cabeza y la mía de grandes. Y la mejor idea... En verdad, está bien, porque ha tenido huevos, pero la mejor idea... El diablo, al suelo otra vez. La mejor idea que tienes es ponerte delante, bro. Yo, literalmente, veo ese bicho y me aparto. Al igual que si veo a Kyrie Irving botando en velocidad o quieto, también me aparto, porque... Me cago en la, bro, no me acordaba de este mate... No me acordaba de este mate de Aaron Gordon, bro. Bro, qué humillación. Le pone la cadera en la cabeza y encima le cae encima, bro. Me cago en Dios, ¿ok? Ey, duro Jason Tatum. Y lo envía por el estuario, bro. Bro, Jason Tatum debe estar fuerte de cojones, porque también posteó a Lebron cuando estaba en sus años de rookie. Y, bro, doble tapón. Bro, es Jalen Green. Y lo que iba diciendo, o sea, postear a este tipo de gente que es... Oye, wow. Esos tapones, estos tapones, bro. Que en vez de ir hacia abajo, van hacia arriba y los envías a Cuenca. Son increíbles y la verdad es que es lo más humillante que te puede pasar, tío. A verle, Lebron, ahora. Vale, buen póster. Buen póster de... Del daddy del abuelo de la NBA. Vamos a ver ahora. Tiene pinta de venirse el crossover. No. ¡Uy! ¡Uh! Bro, ¿qué le ha pasado? Lo ha dejado. Los compañeros. Las reacciones son lo mejor, bro. Lo ha dejado literalmente abierto de piernas, bro. Pobre hombre. Bro, puto Durant, tío. Eh, lo digo muy en serio. Este vídeo me está dando años de vida, eh. ¡Qué locura de vídeo! Ey, Chris Paul. A ver, Chris... ¡Uy, uy, uy, uy! Lo ha matado, lo ha matado y lo ha lesionado, bro. Lo ha lesionado 100%. ¡Uy, uy, uy! Lo peor es que... ¡Uy, lo, 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 lo! Lo peor es que no ha hecho nada y se queda quieto, bro. A ver, Anteto. A ver. ¡Uy, wow! ¡Uy, wow! Bro, por ver Brins Carter, tío. Por ver Brins Carter en su último año, tío. Eso no se le puede hacer. Era el abuelo de la NBA, tío. Puto Anteto, tío. Qué poco respeto hay a la gente mayor, tío. Vale, tiene pinta... ¡Uy, lo! Pensaba que era... Pensaba que era póster. Uy, vaya tapón, ¿no? Ok, Curry. Ey, Durant. Bro, es lo que decía. Tatum en su año de rookie fue increíble, ¿no? O sea, le hace este tapón a Kevin Durant o no le... Enseo me se lo coge, bro. Le dice, dame esto que me pertenece. Uy, pobre Busevich, otra vez, tío. Se está llevando todos los pósters. Pobre hombre, tío. Siempre está ahí abajo. A ver, Jay Barrett. Ok. Vale, loca. Vale, este estaba bien en un crossover, pero no ha sido tan, tan, tan humillante. Le pongo un 5. Pongo mucho. Pero es que de momento todos los otros me están sorprendiendo. ¡Ay, va! Este, bueno, este crossover es shy. Pum, bro. Es que los crossovers están siendo increíbles. Literal que le rompen los tobillos, pero nunca mejor dicho porque se los doblan. Vale, despida. Ahí va. Venga, buah. Lo mandé a esquiar, bro. Lo mandó a una pista de esquí. Y le dijo, ponte los esquís que viene a la bajada, bro. Qué guay. Póster, ¿no? Bro, bro. Es que estos pósters así. Esto es un póster, de verdad. Y no lo que muchas veces sale a las redes sociales. Que está el defensor un poquito para el lado. Y ya porque hay un poco de contacto, es un póster. Eso es un póster. Que le va de frente. Pobre Gasol, tío. Le va de frente y se la hunda en la cara con el codo. Eso es una locura de póster. Encima Gasol se queda mirando como yo diciendo. La vas a meter, de verdad. La vas a meter y me vas a dejar en evidencia, ¿no? Ok, Lilo. Uy, uy, uy. Oh, no. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Ya, ya lo he dicho todo antes. Ya lo he dicho todo antes. Es que, pobre, es que... La cara. La cara. Es que no... La cara me define, tío. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Y encima el otro se ha lesionado por imbécil. Ah, no, vale. Que le ha metido un puñetazo en el aire. Uy, no, bro. Vaya jodando. Le ha metido un crochet en todo el aire. Que lo ha noqueado en el primer round. Uy, va. A volar. A volar. Tío, buen mate, buen mate. Me ha gustado esto. Buen mate. Es que normal, bro. Después de estas acciones es que... El aura de los jugadores... Ay, Anteto. Ay, Anteto. Ay, Anteto. Ay, Anteto. Ay, Anteto. Que te han dado de tu medicina. Ay, Anteto. Que te han dado de tu medicina. Y encima sin... Sin preinscripción ni nada. Han entrado a tu casa y te han robado, Anteto. Tapón, ¿no? Uy, no. Ahí va por Zingis. Ahí va por Zingis. Le hace un tapón con la derecha y se lo queda agarrando así de la forma más rara posible que existe en el mundo. Uy, 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 uy. ¿Dónde ha pillado ese tapón? Literalmente. Yo cuando juego con mi primo pequeño de cuatro años y me la tiran en la cara. Le ha pillado. Uy. Es que no nos... ¿Qué es esto, bro? Uy, es que es una tras otra, bro. Es que es una tras otra, bro. Es una tras otra. Qué locura, bro. Me estoy quedando flipado, ¿eh? No me lo esperaba tan duro este vídeo. Oye, es verdad que este se lo saltó, bro. Se lo saltó por encima. Se lo saltó Anteto y se la peló completamente, tío. Ah, vale, lo lesiona. Vale, vale, vale. Zion. Zion. Sorpréndeme, por favor, tío. Vale, buena, Zion. Vale, buena. Me gusta. Póster. Póster a Gobert. Por favor, tío. Que algún día deje de comer hamburguesas. Lo digo en serio, eh. Y ojalá Dios me escuche, pero que algún día deje de comer hamburguesas, se tome en serio su nutrición y vuelva el Zion de la universidad y de la high school, bro. Yo siempre fiel a Zion. De hecho, es la primera camiseta oficial de la NBA que me compré. Y tengo las esperanzas todavía de que madure de mente y se lo empiezo a tomar en serio porque yo sigo pensando que Zion puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Pero, oye, 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 oye que te has ido para el suelo, papá. Oye, 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 oye. Lo mejor de todo, bro, es que yo, de las pocas veces en mi vida que he hecho un crossover de estos, es que, a ver, para empezar, oye, para empezar, que creo que en partido he uno o dos en toda mi carrera con Taos y los he metido porque es partido, o las he fallado no lo sé, pero claro, cuando lo hago en la calle es que es imposible hacerlo eso, es imposible pero o sea, me entra la risa y yo no soy como esta gente, no le entra la risa yo le hago un cruzador a alguien es que ya cuando le hago una buena jugada a alguien me entra la risa no puedo aguantarme, tío Rode, te vas para tu casa, ¿no? Venga a ver, te lo he pensado mejor, Tete y encima te lo hace con la muñeca, tío qué locura de tapón es que los tapones que se los quedan son los más increíbles es que me ha saltado, me ha saltado, ha pasado por al lado ha visto una bola por ahí volar y ha dicho para mí, me la quedo me la quedo, es mía, me pertenece, tiene mi nombre y tiene mi firma, y si no te gusta te aguantas madre mía, que lo ha puesto de redillas delante del otro ok, speed a poster vale, facilito ah, no, speed a que he dicho, bro hola, tipo vale, bol, bol le van a hacer un... ay, 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 ay píllalo ahí arriba wey bro, que casi toca la parte de arriba del tablero qué locura, bro wey buen ali-up me ha gustado, me ha gustado buen ali-up vale, de momento me quedo con esa racha de mates de postres que hemos tenido antes pero tiene pinta de que ahora va a venir otro más, ¿no? what the fuck? le he hecho el tapón con el codo le he hecho... vale, tiene pinta de que viene ay postres de luca no me lo he pensado, tío no me lo hubiese imaginado nunca que luca donchi saldría en uno de estos vídeos ok, gente, pues esta ha sido la reacción al vídeo de hoy hoy no hay valoración ni nada pero yo creo que se ha quedado bastante claro por mis reacciones y por todo el vídeo que me ha sorprendido mucho, la verdad he visto jugadores que no me esperaba he visto también jugadas que desconocía de ellas pero que me ha quedado completamente loco y nada, gente espero que os haya gustado este vídeo sígueme en Instagram que como siempre os lo dejo por aquí por pantallas donde anuncio todos los futuros vídeos os pregunto cosas también suscríbete al canal si todavía no lo estás para ayudar a crecer esta comunidad déjame por los comentarios si crees que reaccione a más vídeos de este tipo espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más que vaya muy bien, gente